La Biblia Ilumina Tu Vida Hermanos y hermanas, recordarles, estamos necesitando siete personas, siete personas, para constituir un equipo en cada provincia. En cada provincia, hermanos y hermanas, un equipo de siete personas para trabajar en este proyecto de la Fundación Futuro Cierto. Proyecto ideado por Papa Dios para favorecer a los pobres. La misión es hacer promoción, promover la fundación a través de todos los medios que tenemos a nuestra disposición. La prensa escrita, la prensa virtual, las redes sociales, ir a las parroquias, colegios. Promoviendo estos cincuenta pesos, estos cincuenta pesos una vez al año por cada miembro de familia. Cincuenta pesos una vez al año por cada miembro de familia. Si somos diez millones cada, ya salían alrededor de diez millones de dólares. A alrededor de quinientos millones de pesos, hermanos y hermanas. Entonces, necesitamos colaboradores, siete personas por cada provincia. Recuerden que el siete simboliza la plenitud, la totalidad, la perfección. Vamos a organizarnos, hermanos y hermanas, y vamos a hacer realidad esa expresión de un gran profeta de este siglo, del siglo pasado. Un visionario, un hombre de Dios, un santo. ¿De quién hablo? San Juan Pablo II. El pueblo dominicano encadena de solidaridad para darse una patria diferente en este siglo XXI. La meta es que logremos cincuenta millones de dólares todos los años. Aquí pedimos un mínimo. En los cincuenta pesos siempre las personas aclaran los conceptos. Me decía una mujer, fray, los cincuenta pesos es para que nadie diga, no puedo. ¿Qué son cincuenta pesos una vez al año para una noble causa? Ahora, si te puede dar quinientos, mil, millones, pues hágalo. Ahora, aceleremos la historia. Por ejemplo, publiqué hace mucho, hice una promo de conseguir dos mil personas. Dos mil personas que aporten quinientos pesos todos los meses. Una persona con una buena entradita, ¿verdad? Dos mil personas que aporten quinientos pesos todos los meses. Tendríamos ya garantizada doce viviendas dignas cada año. Dos mil por quinientos es un millón de pesos. Dos mil por quinientos, un millón de pesos. Entonces, hermanos y hermanas, vamos a crear esta gran cadena de solidaridad, de monospiriza. Queremos de verdad, hermanos y hermanas, provocar un salto cualitativo. Y tenemos los medios. Y aquí hay un medio social, la Fundación Futuro 7. Si vamos a organizarnos, siete personas por cada provincia. Se comunican conmigo. 829-719-6507. 829-719-6507. Me ponen una nota por WhatsApp. Fray, desde San Francisco de Macorís, quiero ser parte de este proyecto. Quiero trabajar en mi provincia, colaborar, que cada franco macorizano conozca la Fundación y se anime a aportar esos 50 pesos una vez al año. Hermanos y hermanas, concluimos hoy el mes de noviembre con una fiesta hermosa, San Andrés, 30 de noviembre. San Andrés, hermano del primer Papa, San Pedro, Andrés, discípulos de las primeras horas. Fue discípulo de Juan el Bautista y luego Juan el Bautista presenta a Jesús, a Andrés y a San Juan. Ahora, recordemos, hermanos y hermanas, esta doctrina, esta doctrina que inferimos en la fiesta de un apóstol. El antes y el después. Hermanos y hermanas, que el después no duró tanto. Los apóstoles duró solo tres años. Que no dure tanto el después, el después ya es entregarle toda la vida a Dios, entregarle toda la vida a Jesucristo. El después es radicalizarse. Radicalizarse. Todos hemos tenido un antes y un después. El después de San Francisco. San Francisco, su antes duró 25, 25 años. Una vida indana, fiesta, riqueza. Pero una vez que Dios lo toca, su después duró 20 años. Y en 20 años llegó a la cima. A la cima más elevada del radicalismo evangélico que produce la santidad. Entonces, hermanos y hermanas, démonos prisa. A ver si el después personal y colectivo comienza. El después de la santidad, hermanos y hermanas. Siempre menciono a Santa Faustina Kowalska. Este ser humano, desde el vientre de su madre, desde toda la eternidad, fue elegida para una esposa de Cristo. En pobreza, obediencia, virginidad. Ella lo sintió a muy temprana edad, tal vez cinco, seis años. Que Jesús la había elegido para él, solo para él. Pero ella se fue mundanizando. Mundanizando, mundanizando, fiesta, mundo. Y en una fiesta se le aparece Jesús crucificado, ensangrentado, coronado de espinas. En medio de la fiesta, ella ya estaba preparando para danzar. Y le dice Jesús, hija mía, ¿hasta cuándo seguirás crucificándome? ¿Hasta cuándo seguirás crucificándome? Yo intuyo que ella le dijo, amado Jesús, hasta esta noche. Y ahí, hermanos, hermanas, comenzó el después de la que hoy es Santa Faustina Kowalska. Dejó ese muchacho plantado en medio de la sala del baile. Se fue a una iglesia y amaneció en oración. Ahí comenzó el después de esta muchacha. Y bastaron, hermanos, hermanas, 16 años. Porque ella murió joven a los 33 años. Bastaron 16 años para que esta muchacha escalara también. Una cima sumamente elevada en la santidad. Cuando leemos el diario de Santa Faustina, nos encontramos realmente con un ser, con un altísimo vuelo místico. Yo la coloco a ella en la categoría de San Juan de la Cruz, Teresa de Ávila, San Francisco y Asís, Santa Catalina de Siena, Santa María de Jesús Crucificado, La primera santa de América Latina, Santa Rosa de Lima. Una santa de un altísimo vuelo místico. Entonces, hermanos, hermanas, comencemos también nosotros nuestro después. El después es radicalidad. Después que los apóstoles fueron purificados y lavados por la sangre de Cristo. Después que Jesús los confirmó a los 12 en la resurrección, yo estoy vivo, soy yo. Y después que le envió el Espíritu Santo juntamente con su Padre, esos hombres cambiaron el curso de la historia. Esos hombres cambiaron el curso de la historia y todos, hermanos, todos terminaron en santidad. No hay un apóstol que no haya terminado en santidad. Celebramos a los 12 apóstoles. Durante el año litúrgico celebramos los 12 apóstoles. Matías, que se sustituyó a Judas, también santo. Entonces, el después, siguiendo, por eso me encanta siempre como esta reflexión. El después de los apóstoles es un camino hacia la santidad. El terminar en la santidad. El terminar en el martirio. El después, hermanos, hermanas. Es un camino hacia la santidad. Es vivir el radicalismo. Siempre decimos, hermanos, hermanas, oren para que yo viva esto. Que el terreno, que la radicalidad evangélica es el terreno fértil. Entonces, ¿dónde brota el árbol de la santidad? ¿Dónde brota el árbol de la santidad? Y es importante. Por eso me encanta, hermanos, hermanas, como la pedagogía de la iglesia. Hoy concluimos el mes de noviembre. El primero de noviembre, fiesta de todos los santos. O sea, comenzamos el noviembre con una solemnidad de todos los santos. Y terminamos noviembre con un apóstol santo. Y un gran apóstol, hermanos, hermanas. Un gran apóstol. San Andrés. Hermano del primer Papa. Hermanos, hermanas, que el Espíritu Santo descienda y nos anime cada día más a lograr la santidad. Que el Espíritu Santo descienda y nos anime cada día más a lograr la santidad. Que el Espíritu Santo, quien nos santifica, quien nos diviniza, el autor de la vida sobrenatural, nos anime cada día más a una vida en santidad. Adoremos a Aquel que nos santifica a través de su misterio pascual. El Verbo de Dios presente, sustancialmente presente, en la hostia consagrada. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Amén. Silencio, intimidad, presencia, adoración. Amén. 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 Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, así como también debemos perdonar a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano. Ruega por nosotros. María Santísima, Nuestra Señora de las Mercedes, patrona del pueblo dominicano. Intercede por nosotros. María Santísima, Embajadora del Espíritu Santo, visítanos y salúdanos, como saludaste a tu prima Santa Isabel. Para que se despierte en nosotros la conciencia filial. Oremos. Amado, eterno y adorado Jesús, eres el Hijo del Dios vivo. Eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, que tú pongas en cada ser humano que habita este planeta Tierra, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. 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 Jesús, Hijo del Dios vivo, Salvador y Redentor nuestro, bendice el planeta Tierra. bendice a cada ser humano que lo habita y acelera en nosotros la hora de la santidad, de la iluminación, del despertar, de la conexión con nuestra esencia. JustTien. JustTien. Que la bendición de Jesús te acompañe siempre. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.